Esto es... DEMENTE Coraje, el perro cobarde, es una serie animada que fue transmitida de 1999 al año 2002. La historia nos contaba sobre un perro llamado Coraje en Hispanoamérica y Agallas en España, esos dueños, Muriel, una vieja mujer escocesa, y su esposo, un viejo agricultor gruñón, llamado Justo en Hispanoamérica y Eustaquio en España. Este perro se la pasa sufriendo, ya que se la pasa todo el tiempo salvándoles la vida a sus dueños, de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas. La serie tuvo tanto éxito que aunque solo tuvo 53 episodios, marcó la infancia de millones de personas. Aún así hay cosas que la gente no conoce de ella. Número 9 Sus inicios fueron muy aterradores Antes de Coraje, John Dilworth, el creador de la serie, realizó un corto muy extraño, que después sería la inspiración del programa. Este era Conversando con Racing, el cual fue emitido por la MTV. En dicho corto, se mostraba personajes muy parecidos a los de la serie, pero con otros nombres. Es así que apareció una chica llamada Racing, su perro Hamilton y su hermano Malcolm, mostrándonos una historia muy oscura. Número 8 Coraje casi gana un Oscar, pero no se lo dieron por ser muy perturbador. La primera aparición de Coraje fue en el corto animado de 1996, llamado El Pollo del Espacio Exterior, en el que ya se mostraba a los personajes principales con su forma actual, aunque sin tener nombres, y casi sin diálogo alguno, excepto por efectos de grito y un pequeño diálogo de Coraje al final. En el corto se ve como un pollo extraterrestre aterriza cerca de la granja, y quiere hacerle daño a los amos de Coraje. Este episodio piloto fue nominado al premio Oscar como Mejor Corto Animado, pero no ganó. Y es que según los críticos, la historia era de muy mal gusto, y bastante perturbadora. Número 7 Coraje habló de temas nunca antes tratados en series infantiles. En el episodio El Demonio en el Colchón, cuando Muriel fue poseída por un demonio, que se encontraba dentro del colchón nuevo que ella había comprado, se nos muestra una historia inspirada en El Exorcista, una película que tan solo unos años antes había sido prohibida para menores de edad. Número 6 La extraña teoría de conspiración de Coraje y las Torres Gemelas Existe una teoría conspirativa muy perturbadora acerca de Coraje. Y es que en el episodio, el hombre de arena duerme, cuando Coraje está leyendo el interminable libro titulado La Guerra y la Paz. Él dice, y el señor de la barba tiró las dos torres, y el otro señor ya no tenía alfiles, y no podía ganar. Y luego después de esto, se duerme. Para muchos, lo que Coraje leyó es una clara referencia a los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Número 5 Todo era un sueño Para algunos fans, la historia de Coraje tiene un trasfondo mucho más oscuro del que pensábamos. Y es que en el capítulo, El Gran Fusili, el cual es el último episodio de la primera temporada. Muriel y Justo mueren, y en el final del capítulo, Coraje mueve sus cadáveres como marionetas, para así hacer parecer que están vivos. Ahora bien, después de la primera temporada, la serie se vuelve más extraña. Por eso se creó la teoría en que todas las historias después de ese episodio no son más que pensamientos que Coraje está teniendo en su mente. Pero Coraje se ha trastornado, y piensa que están vivos. Por eso ha inventado todas esas historias en sus sueños. Número 4 La máscara Una curiosidad de la serie es la máscara que utiliza Justo. Y es que varias personas han declarado que cuando eran pequeños, y vieron algún episodio en la que Justo tenía esa máscara, por la noche, ellos tuvieron terribles pesadillas con esa máscara. Algunos psicólogos han explicado esto, asegurando que esa máscara representa máscaras de antiguas culturas, o máscaras ocupadas en rituales demoníacos. Por tal razón, perturbaba tanto. Número 3 El capítulo prohibido El episodio La máscara tocaba temas tan delicados como el machismo, el lesbianismo, la prostitución y el maltrato, entre otros más. Por eso fue censurado en Estados Unidos. Sin embargo, fue transmitido y doblado a todos los idiomas donde llegaba la serie. El capítulo contaba la historia de una extraña mujer, la cual odia a los perros, llamada Kitty. Ella aparece un día en la granja. Lo extraño es que lleva una máscara. Estando en la casa, ella empieza a contarles que su mejor amiga, llamada Bonnie, se juntó con un gánster llamado Mad Dog, que la trata como si fuera su esclava. Y cuando ella trató de huir con Bonnie, él la amenazó. Y así ya no pudieron escapar. A partir de ahí, Corag intentará liberar a Bonnie, para que Kitty se vaya de la casa con ella, ya que él cree que Kitty le va a hacer daño a Muriel. Al que hace mal, le va mal. Justo es el malvado de la serie. Por eso a Justo es a quien siempre le ocurren las cosas más malas. Por eso, para algunos, lo que la serie quiso enseñar es que siempre va a haber gente mala, pero al final pagarán por lo que hicieron. La verdad de Justo. El personaje de Justo está inspirado en Ed Gein, así como su casa y su camioneta. ¿Pero quién era Ed Gein? Bueno, aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata, que convirtió su granja en un atadero humano. El 17 de noviembre de 1957, agentes de la policía, que investigaban la desaparición de una mujer, sospecharon que Ed estaba implicado en el caso. Es por eso que entraron a su casa, y ahí encontraron el cadáver de la mujer colgada de los tobillos. El cuerpo estaba decapitado y abierto por el torso. Y no solo eso, encontraron más cadáveres. Y lo más terrible es que con las partes del cuerpo de los muertos, se habían hecho cinturones, ropas y hasta muebles. Sí, en ese asesino real, se basaron para crear a Justo de Coraje el perro cobarde. Bastante espeluznante, ¿no lo creen? Esto fue Dementi.